Lloré, lloré, lo siento, me pasa cuando miro mucha publicidad. ¿Los ves? Están tan contentos en los afiches nuevos de algún celular en la calle. Una sonrisa vale oro o el doble en mi barrio. En la mañana hubo un robo violento. Si hay un Dios, algo tiene que hacer, sí, porque algún Dios tiene que aparecer. Ahora un Dios que se ponga a la diez. Grite, grite, lo siento, me pasa cuando escucho un político hablar. ¿Los ves? Están tan contentos y esa sonrisa no la juzga ningún tribunal. Por las calles estas vidas valen poco o nada. En mi barrio, esa gente tiene hambre y droga. Si hay un Dios, algo tiene que hacer, sí, porque algún Dios tiene que aparecer. Ahora un Dios que se ponga a la diez. Si hay un Dios, algo tiene que hacer. Si hay un Dios, algo tiene que aparecer. Si hay un Dios, algo tiene que aparecer. Si hay un Dios, algo tiene que aparecer.